José Juan Jaque, director de la Cruz Roja, en el municipio de Loma de Cabrera, y vicepresidente a nivel de la provincia. ¿Cuál es la situación de un robo que vemos aquí? Bueno, la situación es, no se sabe si fue el domingo o el sábado, que penetraron en la hora de la noche, diría. Y todo lo que se llame medicamentos, fueron todos llevados, y teníamos linterna y cuantas cosas ahí. Todo eso fue robado. ¿Y qué ha pasado? ¿No hay nadie detenido? ¿Hay sospechoso? ¿Qué dice la policía? Nosotros nos presentamos anoche, y ahora fue que recibió una llamada, que vienen para acá. ¿Cuándo te crees que aconteció el robo? ¿En cuánto? ¿Cuándo? Bueno, eso fue el domingo o el lunes, uno de esos dos días. ¿Pero ayer el lunes fue que se dio cuenta? Sí, ayer, porque nosotros estábamos el domingo aquí. Sí, nosotros estábamos el domingo aquí. Sí, nosotros estábamos el domingo aquí.